Ahora voy a dar la palabra al embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor presidente. Para comenzar, debemos responder una falsedad, bueno, un conjunto de falsedades que dijo el vicepresidente de Estados Unidos aquí, y luego entraremos al tema humanitario, pero él las dijo y hay que aclararlas ante la comunidad internacional, ante nuestro pueblo en Venezuela, ante los medios de comunicación. Él mintió diciendo que ayer el hemisferio o la región rechazó al representante de la República Bolivariana de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Eso es falso, está mal informado, tiene un problema con sus abogados. Ayer, en su afán de dar un golpe de Estado en Venezuela, de imponer un gobierno títere, subordinado a sus intereses, que le permita el saqueo de nuestra patria, bueno, sacrificaron la carta fundamental de esa organización, que es el equivalente de la carta de las Naciones Unidas, y torcieron tanto la ley, que lo que aprobaron fue no la expulsión del representante de la República Bolivariana de Venezuela, sino aprobaron la inclusión de un representante de la Asamblea Nacional. Y esto es un absurdo jurídico lo que hicieron ayer allá, porque la Organización de Estados Americanos, al igual que las Naciones Unidas, es una organización de Estados, no de asambleas. Y el único Estado presente en esa organización es la República Bolivariana de Venezuela. Así que la República Bolivariana de Venezuela no ha sido expulsada de esa organización, y lo que tienen ahora es un extraño señor que nadie entiende qué va a hacer, pues no representa la República Bolivariana de Venezuela, sino la Asamblea Nacional. Así está escrito en esa resolución. Por eso miente. Pero ¿por qué me paro un momento acá? Porque esa misma mentira es la que trajo para vendérsela al resto de los Estados miembros de las Naciones Unidas, para convencerlos de imponer un gobierno títere acá en las Naciones Unidas, para convencerlos de que las Naciones Unidas es el club de amigos de los Estados Unidos. Aquí nada más pueden estar, según él, los amigos de Estados Unidos, los que se subordinan a sus intereses, los que creen en la doctrina Monroe, que por cierto es una doctrina racista de hace 200 años cuando Estados Unidos era un país esclavista y cree que hoy puede ser todavía impulsada en el derecho internacional, pues no hay base en el derecho internacional para lo que él está haciendo. Y estamos seguros que cuando los Estados Unidos intenten la trampa que hicieron ayer en la organización de Estados Americanos aquí, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, van a fracasar. De eso estamos seguros y queremos responderlo a eso antes de comenzar. Además que amenazó con la guerra, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Sobre qué base legal en el Consejo de Seguridad puede un país venir a amenazar con la guerra a otro país aquí en esta mesa? También el Consejo de Seguridad debería atender este punto. Pero entrando en materia, señor Presidente, la situación humanitaria en Venezuela tiene que ser solucionada, pero si nos equivocamos en el diagnóstico, también erraremos en el tratamiento para su alivio. La situación, como se ha afirmado aquí, es producto de acciones humanas. Pero lo que no se ha dicho aquí, incluso los tres briefers, ninguno ha dicho aquí, son muy inteligentes para conseguir datos de las más pequeñas ONG, nunca entrando en Venezuela. Incluso el señor Stein sabe mucho, pero está ciego ante la presencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pero sin embargo sí ve cuál es el representante del gobierno del dictador en Guatemala y se reúne con un representante del dictador en Guatemala, pero no se reúne con nosotros para saber cuál es la real situación, a pesar de que lo hemos invitado varias veces. Ninguno de los tres briefers, como la mayoría de los miembros de este Consejo, reconoce que las acciones humanas que han creado esta situación son parte de un plan de destrucción económica programada por el gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido, con el fin de estrangular la economía nacional, provocar el máximo sufrimiento social, erosionar las capacidades de nuestra nación para sostenerse y al final provocar una implosión que permita una intervención militar extranjera amparada en la nefasta noción de la responsabilidad de proteger que ha sido la excusa para invasiones coloniales a los países que tienen petróleo. Se trata de un gigantesco experimento inhumano de guerra no convencional, una política de crueldad calculada, violadora en masa de los derechos humanos, llegando al punto de cometer crímenes de lesa humanidad, todo con el objeto de justificar el pillaje y el saqueo, imponiendo un gobierno subordinado y, en nuestro caso, usando una ideología racista de hace 200 años, cual es la infame doctrina Monroe. Ahora, ustedes pueden creer que yo estoy exagerando, pero vamos a escuchar a los criminales con sus propias palabras. No me escuchen a mí, escuchen lo que ellos dicen. El Departamento de Estado, en enero del año pasado, hace más de un año, afirmó, la campaña de presión contra Venezuela está funcionando y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Cierro la cita. El octubre del año pasado, un embajador norteamericano llamado William Brownfield dijo, cito, debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que llegue a un final. Y si podemos hacer algo, para acelerarlo, debemos hacerlo, entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener ningún impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica este severo castigo. Estas no son palabras diplomáticas ni de ningún agente humanitario. Estas son palabras de un psicópata. Básicamente, esto no tiene nombre, es un humano, es cruel. Esto es un crimen internacional. Severo castigo a todo el pueblo de Venezuela, anuncia el señor. El senador Marco Rubio, que es el líder del golpe de Estado en Venezuela, afirmó, en las próximas semanas, Venezuela va a enfrentar un periodo de sufrimiento como ninguna nación del hemisferio occidental nunca ha enfrentado en la historia moderna. Y el 22 de marzo del 2019, el señor John Bolton, de infame memoria en esta organización, dijo de una manera también enfermiza, esto es como la guerra de las galaxias, esto es como Star Wars, esto es como cuando Darth Vader ahorca a alguien. Eso es lo que estamos haciendo económicamente con la economía de Venezuela. Lo dijo él mismo, estas no son palabras mías. Se trata de la destrucción económica deliberada, de la sistemática aplicación de la agresión con el uso de instrumentos financieros, presiones indebidas y el uso de posiciones dominantes en los mercados para influenciar al sector bancario, a los empresarios privados y a otras naciones que hacen negocios legales con Venezuela, incluso a las propias agencias de las Naciones Unidas las extorsionan. Todo esto con el fin de aislar al país de los sistemas comerciales y financieros internacionales. Si fuese verdad que el gobierno venezolano, como aquí se ha firmado tantas veces, tantas mentiras repetidas increíbles, si fuese verdad que el gobierno venezolano está matando a su pueblo, ¿por qué este grupo de países está aplicando esta ola extorsiva para aumentar el sufrimiento? ¿Qué necesidad es si nosotros lo estamos matando, según ellos? Es falso. La implosión social está provocada por ellos, nuestro interés es la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Ellos son los que quieren la implosión social para justificar la invasión. Es un plan donde los bancos, los seguros, los barcos son usados con un poder destructivo comparable al de armas de destrucción masiva, pero sin que los responsables sean llevados ante la justicia y sin que sufran la sanción moral que se merecen. Señor Bolton dijo, mi consejo para los banqueros, comerciantes y otros negocios es no comerciar con oro o con petróleo venezolano. El señor Elliot Abrams, de ingrata recordación por sus acciones en Nicaragua y en el Medio Oriente, específicamente en Irak, donde planeó la matanza de miles de personas, afirmó, nos cito, nosotros imponemos nuestras sanciones y ¿qué hace el régimen? El régimen trata de encontrar otras formas de evitarlas, de buscar nuevos clientes, de buscar nuevas fuentes para sus importaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Observamos cuidadosamente y podemos ver barcos moviéndose y ver contratos con nuevas compañías y cuando lo detectamos, hablamos con los transportistas, hablamos con las refinerías, hablamos con los gobiernos y le decimos, ustedes no deben hacer eso. Eso es lo que estamos haciendo, confiesa el señor Abrams, que aquí lo pintan como un agente humanitario. Un aspecto repugnante de esta política criminal, de destrucción masiva, es que va acompañada del robo y el saqueo. Mientras privan a nuestro pueblo de bienes esenciales provocando máximo sufrimiento, roban al pueblo venezolano por decenas de miles de millones de dólares, se los roban, literalmente es un robo. Las ganancias de nuestras refinerías han sido confiscadas y las usan para pagar deudas a las compañías amigas del gobierno de Trump. Los amigos del gobierno de Trump que tienen bonos de deuda venezolana y estaba prohibido que se fueran transados, reciben licencias especiales de la oficina del tesoro para cobrar sus ganancias con las ganancias de nuestras refinerías que se las robaron al pueblo de Venezuela. Acaban de anunciar un plan para endeudar a Venezuela por más de 70 mil millones de dólares, ya lo tienen anunciado con el Fondo Monetario Internacional y esos 70 mil millones de dólares son para pagar las deudas no certificadas que fueron creadas en oscuros negocios financieros con los amigos del gobierno de Estados Unidos. No podemos olvidar al Banco de Inglaterra quien le robó a nuestro pueblo 1.200 millones de dólares en oro con la excusa ahora de que no reconoce al presidente Nicolás Maduro. Es increíble, la vez pasada tocamos ese punto y la representación británica dijo que no se trataba de eso puesto que se trataba de un problema de lavado de dinero. Es imposible que sea un tema de lavado de dinero puesto que este oro tiene ahí más de 30 años. Ellos saben cuál es el origen de ese oro. Pero además tardaron dos años en responder a nuestras solicitudes, pero además se reúnen con la oposición venezolana por el gobierno títere que están apoyando y dicen que cumplen con las sanciones del gobierno de Estados Unidos y con el orden del gobierno británico de reconocer al gobierno títere. La credibilidad del Banco de Inglaterra como institución neutral y transparente está arruinada, es negativa, es menos de cero, debajo de cero. Es una institución al servicio del poder del gobierno de Trump y del gobierno británico. Es un poder colonial, se portan como los piratas ingleses de hace 200 años. Esta es la verdadera causa de la situación venezolana, no hay otra. Ciertamente nuestro pueblo está sufriendo y nuestro gobierno está, como puede certificar el señor secretario general y con la señora jefa de gabinete con que me reúno casi semanalmente, estamos trabajando intensamente con el sistema de Naciones Unidas para aumentar tanto el número de proyectos de cooperación como los volúmenes y capacidades de esos programas, particularmente en salud, alimentación, educación, electricidad y transporte. Por cierto, señor presidente, si usted estuviera mejor informado sobre Venezuela, si hay vacunas en Venezuela y la situación de la malaria, el sarampión y la pisteria ha mejorado sensiblemente por nuestra cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, pero si sigue repitiendo cifras de hace dos, tres años o cifras como la que presenta la brífera acá, creo que vamos a terminar engañando a todo el público. Hay vacunas en Venezuela en este momento pues la situación ha mejorado de hace más de un año para acá por efecto de esa cooperación. Igual ocurre con la cooperación con la Comité Internacional de la Cruz Roja, con cuyo presidente, el presidente Nicolás Maduro se reunió ayer para avanzar en un mecanismo directo que facilite la verdadera asistencia neutral, independiente, imparcial, algo que también puede decirse con países amigos que brindan asistencia en paz y respetando nuestra soberanía. Un elemento que han subestimado los que hacen la guerra contra Venezuela es la fortaleza de nuestro espíritu nacional que crece en medio de las dificultades. El macabro experimento de destrucción intenta probar que el crimen económico sí funciona, que los pueblos se quiebran y se rinden ante el poder extranjero opresor. Sin embargo, en Venezuela se equivocaron. El sufrimiento colectivo que sí están provocando es resistido por una creciente organización de nuestro pueblo. Nuestra fuerza armada nacional bolivariana no se ha fracturado a pesar de todos los llamados a golpes de Estado. Está más unida con su pueblo que nunca. Nuestro pueblo está resistiendo y nuestros obreros reaccionan contra los ataques y sabotajes clandestinos, contra nuestra infraestructura vital. Están reaccionando con disciplina y rapidez que los agresores no pensaban que teníamos. Sí hay molestias, sí hay sufrimiento, pero no están provocando una guerra civil que es lo que buscaban. Nuestro pueblo está hoy dándole un ejemplo al mundo de cómo luchar por la paz y con unidad. Sería lógico pensar que los esfuerzos de nuestro gobierno para superar las dificultades que provoca la agresión serían reconocidos por todos, apoyados por los que realmente dicen estar interesados en aliviar la situación de Venezuela. Sin embargo, estamos experimentando una nueva ola de extorsión económica que corta los flujos financieros de nuestro país con el exterior y afecta incluso nuestra cooperación con las propias agencias de las Naciones Unidas, las que en este momento no encuentran la manera para recibir dinero y tramitar las compras para abastecer las necesidades de nuestra población. ¿Y saben por qué? Porque el gobierno de Trump tiene una campaña de terror contra los agentes comerciales y financieros que toquen el dinero de Venezuela. Tenemos el dinero, no estamos pidiéndole dinero a nadie, tenemos el dinero, pero el gobierno de Trump asusta, aterroriza a los agentes económicos para que no toquen nuestro dinero. Lo que los Estados Unidos han intentado hasta ahora no es ayuda humanitaria, sino una operación encubierta sin el consentimiento de Venezuela, violentando nuestra integridad territorial con amenaza del uso de la fuerza que la vimos hoy acá e incitando a un alzamiento militar y a la guerra civil. Esa es la especialidad de ese gobierno. Señor Presidente, este Consejo de Seguridad tiene la obligación según el artículo 24, el artículo 34 y el 39 de la Carta, tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y de determinar la existencia de amenazas a la paz o actos de agresión. De allí que le pedimos, le solicitamos, demandamos que ustedes por favor determinen lo siguiente. Uno, ¿cuál es la base legal en el derecho internacional y en las Naciones Unidas para que los Estados Unidos y el Reino Unido apliquen a Venezuela un programa de destrucción económica sin la autorización expresa de este Consejo? Están tomando medidas iguales a las del artículo 41 de la Carta que son medidas de bloqueo económico sin la autorización de este Consejo, eso es ilegal. ¿Cuándo el Consejo va a determinar la ilegalidad de esa agresión? Dos, ¿cuál es la autoridad legal para aplicar los que se llaman ahora sanciones secundarias a los países que comercian legalmente con Venezuela? ¿Qué autoridad tiene el gobierno de Estados Unidos para sancionar a cualquier otro país porque comercia con nosotros? Tres, ¿cuál es la base legal en el derecho internacional para que los Estados Unidos amenace a Venezuela con el uso de la fuerza militar? ¿Dónde está eso? ¿Por qué no hay un pronunciamiento sobre eso? Cuatro, ¿cuál es la autoridad legal para que los Estados Unidos y el Reino Unido se apropien de nuestras riquezas? La señora dijo que estaba ofreciendo 9 millones de dólares, que tenemos que agradecerle que ofrece 9 millones de dólares para la situación venezolana y tienen confiscado 1.200 millones de dólares en las bóvedas del Banco de Inglaterra y dice que el Banco de Inglaterra es una institución independiente y el Banco de Inglaterra dice, no, obedecemos lo que no dice el gobierno británico. Esa es la demanda que tenemos en este momento con ellos, en un tribunal. ¿Cuál es la autoridad legal para que los Estados Unidos y el Reino Unido se apropien de nuestras riquezas obteniendo ganancias extorsivas con la violencia de los derechos humanos de nuestro pueblo? Y por último, ¿cuál es la base legal para que los Estados Unidos intervenga esencialmente en los asuntos de jurisdicción interna de Venezuela violando el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas? Para concluir, señor presidente, el diagnóstico de la actual situación es que es producto de una campaña de agresión por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. El tratamiento a la situación no puede ser una nueva dosis de intervencionismo agresivo con máscara humanitaria. La solución no está en donaciones por parte de los criminales que quieren presentarse como salvadores. No está en canales humanitarios diseñados para provocar conflictos armados. No está en conferencias de donantes que ocultan el saqueo cometido contra nuestra nación. El tratamiento a la situación está en la devolución del dinero robado a nuestro pueblo en el cese del bloqueo comercial y financiero a nuestra nación, en el cese de los sabotajes a nuestras infraestructuras con operaciones clandestinas, en el cese de la amenaza de intervención militar y en el cese de las amenazas a los venezolanos que quieren dialogar. Debemos parar la guerra de Trump y este Consejo de Seguridad debe cumplir su responsabilidad garantizando a la Venezuela su derecho a la paz. Muchas gracias señor presidente. Agradezco al representante de la República Bolivariana de Venezuela. La representante del Reino Unido ha pedido la palabra para hacer una declaración adicional. Tiene usted la palabra. Muchas gracias señor presidente y me disculpo por volver a intervenir pero no puedo permitir estas acusaciones contra el Banco de Inglaterra y no responder. Rechazo por supuesto las presuntas acusaciones del embajador de Venezuela y ya las ha hecho en otras ocasiones. ya le escribí al presidente del Consejo de Seguridad en su día de Guinea Ecuatorial rechazando esas acusaciones y volveré a distribuir esa carta la pondré en nuestra página web pero simplemente para que quede constancia de esto la reputación del Banco de Inglaterra es consabida trabaja con unas normas muy altas y es completamente independiente del gobierno británico. Gracias. Muchas gracias a la representante del Reino Unido por su declaración. La representación del Perú ha pedido la palabra para hacer una declaración adicional. Muchas gracias presidente muy brevemente creo que no corresponde responder a una persona que no representa a un país a un gobierno y representa a un representante de un gobierno ilegítimo nosotros lo que queremos destacar y creo que es importante porque han mencionado el caso de los refugiados y los migrantes venezolanos que no ha tocado y que es extremadamente importante muchos países en la región estamos haciendo un esfuerzo enorme en el caso del Perú tenemos 750 mil migrantes que hemos acogido con nuestros propios recursos hace un poco más de un mes señalé este tema al representante del señor Maduro y no pudo responder por qué no se refería a esta gravísima situación en la que viven cientos de miles de venezolanos en esa ocasión escuchamos muy sorprendidos como de manera frívola se nos dijo que la situación en venezuela era normal y que la gente se estaba preparando para las fiestas del carnaval y la playa en esta ocasión nuevamente escuchamos que la situación es causada esencialmente por unas sanciones por una acción del exterior como he señalado en mi presentación la crisis gravísima humanitaria económica que se ve es de fabricación interna durante años el Perú como otros países ha venido recibiendo estos flujos crecientes que se van a incrementar de no cambiar la situación así que no podemos aceptar de ninguna manera esta tesis para confundir a la opinión pública mundial sobre una crisis de fabricación exclusivamente interna muchas gracias señor presidente agradezco al representante del Perú su declaración el representante de Venezuela pidió la palabra para hacer una declaración adicional primero sobre el Banco de Inglaterra vamos a circular a todos los miembros de la ONU y a los públicos en general la verdad sobre esta situación el Banco de Inglaterra no es independiente y los confirma en cartas en correspondencia con nuestros representantes cuando dice que está siguiendo las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos el Banco de Inglaterra no es independiente cuando se comunica con representantes de la dictadura impuesta por el gobierno de los Estados Unidos o que quiere imponer a Venezuela se tiene comunicación con esos representantes el Banco de Inglaterra no tiene un gran prestigio puesto que esto que está haciendo con nosotros lo hizo con Libia antes en situaciones anteriores el Banco de Inglaterra simplemente se aprovecha cuando ve una oportunidad y puede confiscar bienes de países que creen que tienen debilidad cambia de opinión el último ejemplo es este el gobierno británico dice que su política tradicional es reconocer estados y no gobiernos y que ellos no la van a cambiar en el caso de Venezuela la cambiaron y ahora dicen que no reconocen no estados sino un nuevo gobierno títere que no controla ni una calle en Venezuela el Banco de Inglaterra se ajusta a esa nueva política y al presidente del Banco Central de Venezuela con el que ha tratado por años ahora dice que no lo reconoce porque el gobierno británico cambió de opinión eso no es un banco independiente y quien tenga su oro ahí tiene que tener mucho cuidado porque está en peligro con respecto a lo que afirmó el embajador del Perú hay que recordarle que las Naciones Unidas no es un club de amigos de Perú o de Estados Unidos y que las relaciones bilaterales de Perú a quien quiera reconocer Perú o no no tiene impacto con mi participación como representante del Estado de Venezuela en las Naciones Unidas mis derechos acá están signados por la legitimidad que tiene mi gobierno dentro de Venezuela y no por lo que diga el señor embajador de Perú o el señor vicepresidente de Estados Unidos y quien crea que hay que expulsar de las Naciones Unidas o de la organización de Estados Americanos a sus enemigos no entendió los principios de la Carta de las Naciones Unidas ni del multilateralismo y por eso alerto con esa campaña que comienza hoy para tratar de cuestionar nuestros derechos y el de todos los miembros en esta organización con respecto al tema de las migraciones debo decirle que las migraciones en Venezuela si existen y tienen una causa económica es un ridículo que aquí se hable de refugiados porque un refugiado técnicamente es alguien que huye de una situación política su vida está en peligro y no tiene la posibilidad de regresar a Venezuela regresa a quien quiera y de hecho están regresando miles de personas de todos de muchos países salen y entran efectivamente hay países donde diariamente 30 mil personas regresan 30 mil personas el mismo día no se le puede llamar refugiados son migrantes económicos ahora bien el señor embajador de Perú quiere que se securitice en este consejo de seguridad se criminalice o se trate como un problema de seguridad a los refugiados económicos si eso fuera cierto él debió también preocuparse por los refugiados que van en caravana a la frontera con los Estados Unidos y el señor presidente Trump les están contestando con un muro con un ejército y los está declarando una emergencia de seguridad humanitaria pero el señor no toca el señor embajador de Perú no parece que ese tema tan grave deba tratarse en este consejo nada más el problema de Venezuela ese doble estándar es el que nosotros venimos a denunciar situación económica es mala es difícil pero lo que no puede ser es que traigan al consejo de seguridad para tratar de criminalizar al gobierno de Venezuela y crear las condiciones para una invasión eso es lo que venimos a denunciar y que este consejo determine e investigue si en verdad hay base legal para la agresión contra nuestro pueblo muchas gracias señor presidente agradezco al representante de Venezuela su declaración as the briefers have been addressed during the discussions I would like to give them gracias